Atención que una bebé recién nacida iba a ser raptada por una mujer en una clínica de Cartagena. La joven fue descubierta cuando pretendía salir del centro asistencial de salud con la bebé de 24 horas de nacida dentro de un bolso. El guardia de la clínica notó el nerviosismo y procedió a requisarla. La mujer de 25 años llegó hasta la habitación donde se encontraba la recién nacida y su mamá. Aprovechó que dormían para tomar a la bebé, la acomodó dentro de un bolso de mano y salió con ella. Sin que su madre se percatara. El intento de robo ocurrió en la clínica maternidad Rafael Calvo de Cartagena. Esta persona según lo que hemos verificado se gana la confianza de la madre de la menorcita, una menor de 17 años. Y apreciando un descuido de ella cuando está dormida, pues toma al menos la menorcita e intenta salir. Como se evidencia en las cámaras de seguridad de la entidad, cuando la joven se disponía a salir, el vigilante al notarla nerviosa le solicita una requisa y la lleva a una sala adjunta a la puerta de ingreso. Allí queda al descubierto el entramado de la mujer. Cuando somos alertados por el personal de vigilancia de los centros hospitalarios y las directivas de la actitud sospechosa de esta persona que pretendía salir llevando consigo en un bolso de mano, en un bolso pequeño, una bebé de apenas 24 horas de nacida. La vida de la pequeña estuvo en riesgo, por eso de inmediato se dio aviso al personal médico para verificar su estado de salud y luego fue de vuelta a sus padres. La mujer fue capturada y puesta a disposición de la fiscalía.